Si el mundo se divide en dos categorías, seguro que los aventureros se imponen a los amantes de la rutina. Y es que a quién no le gusta ver la cara a otro lado del mundo, alejarse de lo monótono, ver lugares distintos. ¿Quién no querría mirar curioso la vida de otros? Otros que también viven su tiempo como tú, solo que en un lugar muy distinto. Eso es lo que nos propusimos Julie y yo cuando vinimos por estos lados. Y esta es la primera parte de nuestra aventura por el sudeste asiático, un viaje que empezó en Hanoi, la capital de Vietnam. Hanoi, además de ser la actual capital de Vietnam, es la segunda ciudad más poblada del país. Concentra en su área metropolitana a casi 8 millones de personas. Fue la capital de la Indochina francesa y también de Vietnam del Norte antes de la unificación en 1976, después de que terminó la guerra de Vietnam. Y si te preguntas qué hay en Hanoi, pues yo te respondo motos. Millones de motos. En general hay muchísimas en todo el país, pero en Hanoi la concentración es brutal. Leí un artículo que las estadísticas oficiales apuntaban en 1996 a 4 millones de motos matriculadas en todo Vietnam. Hoy en día ese es aproximadamente el número que hay solo en Hanoi. Son tantas que la banda sonora de esta ciudad se ha transformado en una melodía constante de pitidos. A uno le puede parecer hasta cierto punto pintoresco, pero lo malo es que deterioran muchísimo la calidad del aire. El gobierno está tratando de fomentar otros medios de transporte público, se están reforzando los autobuses y se esperan dos líneas de metro para 2018, pero de momento uno no tiene más remedio que surfear en un mar de motos. Lo bueno es que nadie va muy rápido, la actitud que hay que tener es no calentarse cuando te pitan y el cruzar la calle, con independencia del color de la luz, caminar con decisión hasta llegar a la trasera. Se pone que está en verde la luz, pero no paran los coches. El clima es anoye subtropical, como está al norte es bastante más fresco que otras zonas de Vietnam, y llueve bastante. Nosotros fuimos durante la temporada seca, que se extiende de noviembre a enero, pero eso no nos salvó de un buen chaparrón. ¡Oh, oh! ¡Otra vez! Esta es una de las zonas residenciales por las que pasan las vías del tren. Como turista probablemente no vas a salir mucho del casco antiguo, así que lo recomendable es buscar tu hotel por esta zona. Vietnam de momento sigue siendo barato, nosotros nos quedamos en el Hotel Chic Boutique, y una habitación cómoda, con desayuno o bufete incluido, nos costó el equivalente a unos 20 dólares la noche. Y hablando de categorías de personas, dicen por ahí que están los que comen para vivir y los que vivimos para comer. Una de las mejores decisiones que tomamos fue la de hacer un tour gastronómico en el que te llevan a varios sitios. Luego si te quedas algunos días ya tienes la comunidad que se come por estos lados. Son embutidos vietnamitas. Yo creo que es foie, Judy, de la influencia francesa. Y si te cuesta. Si te quitarán tres horas las 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 de . Y si te cuesta en las 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 envíadas, con los trozos. Son oscumas que puedes comer con ataúd. La vaca. La vaca. La vaca. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Es muy calor, probablemente. Como usual. Ponlo en aquí. ¡Wet! Este es para ti, ¿verdad? Gracias. Tenemos que beber la misma vez. Sí. Sé lo que es. Es como mirar el bol. Y luego, si flores por tu cuenta, puedes probar algo más caro. Y luego, si flores por tu cuenta, puedes probar algo más caro. O simplemente sentarte en una mesa en la calle donde veas que hay gente. Y si te da sed, siempre hay donde tomarse una fría. Ya sea de día... ...o de noche. ¡Cheers! Lo que quieres ver depende de tus ganas y de tu tiempo. Prácticamente todas las guías recomiendan los mismos sitios. Así que si visitas Hanoi, seguro que ves alguno de estos. ¡Suscríbete al canal y activa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.